El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad, con tensión el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar. Mucho miedo y tensión hay que agrontar, un nivel social precisa mayor autocadar y el temor va a aumentar, cuando empiecen a llegar, los pagaré. No la tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán, tomas café, te vas a fumar y a un medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia, tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar, y más arriba hay que trepar, más tensión acumular, para alcanzar por fin, tú. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud, puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas. Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida. Y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección. Y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta a cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia. Pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad, como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencefalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundos. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre, y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo, despertado por peligros imaginarios, continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantené, y gastos, y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre, literalmente, se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo, y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas, hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas, produce una substancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo, y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos, y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente, si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida, y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. No, 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 no